Isabel, mi hija está embarazada y pronto dará a luz. Yo estoy en Perú, ¿cómo puedo ir? Muy bien, no me dicen qué estatus está Isabel, su hija, en Estados Unidos. Si está en estatus ilegal y usted va a la embajada en Lima, Perú, de Estados Unidos, a pedir una visa, pues al decir voy a ver a mi hija que está por dar a luz y le va a preguntar al cónsul cómo está ella, residente, ciudadana, tiene asilo, ¿qué tiene? Y si usted dice que está indocumentado, le van a negar la visa. Entonces, si su hija tiene algún estatus legal en el país, aunque sea temporal, como DACA o algo, que se lo envíe para que usted lo presente en la embajada y pida una visa para entrar. Sé que muchas embajadas siguen cerradas, así es que mucha suerte a ver si lo consideran emergencia y le toman en cuenta su pedido.